Después de acción en un lugar de chamar, el último, me quiere sacar un señal más para estar envolvido. En el caso de aquí, están tratando de llegar a un acuerdo para poner el casino a operar back. Nos espera que el mensaje aquí, y seguro que nada comprende el dolor de trajador, nos puede llegar a un, por lo menos, una proposición de compañía, camina con, nos puede mirar una luz en el horizonte, nos puede llegar a un final, camina con el seguro, garantizar con un candidato grande de trajador de back en el trabajo para mantener la familia, que también con un salario y un beneficio, y con el casino, por seguir operando de manera que nos está deseando. Lo que viene a pasar para salir a un largo, está increíble e inaceptable. Me quiere que, a pesar de que nos llegan a un acuerdo más, me quiere que me esté de reflexión de cada uno, principalmente, nos está queriendo políticos, que nos atendemos con los leyes, para así prevenir lo que va a pasar. Y si no está en nuestro lugar, para sobre, nos podemos comprender si el mundo del casino está pasando mal, pero el producto turístico está importante y como parte de este, tiene el mundo del casino. Sí, nosotros queremos que el hotel, ni tampoco de trajador, ni de arrupa, para beneficiar de la situación, de manera que tenemos un lugar aquí. No está en nuestro lugar y falta de responsabilidad, falta de voluntad, pero en todo caso, ahora aquí nos estamos esperando, nos esperamos de llegar a un final. Ojalá sea que esté más pronto que esté posible, seguro, nos queremos que, si más aquí, nos podemos llegar a algo, sino, nos, un viaje más, nos queremos que este país, es el último paso que está en un track-in en vergüenza, en cual el gobierno no quiere ni mandar una carta para el track-in. Claro, si la comunidad exige una justicia, ya, es una justicia de forma que está un, no a dos, para el track-in en vergüenza, y ahora, en ese sentido, cuando no viene a un casino más, y ahora, no tiene trabajo más, y ahora, el track-in en vergüenza, sale perjudicado, cual, en la final, no se nota quiere, pero tampoco nos quiere lo que está pasando.